Música Para esta Semana Santa no nos puede hacer falta todas las delicias de estas comidas típicas que tenemos Y aquí nos encontramos en el Parque de las Mercedes en el Progreso de Oro Donde usted va a ver un poco de toda nuestra comida típica deliciosa de nuestra queridísima Honduras Música No pueden faltar las comidas típicas en la Semana Santa Tamales pisque, sopa de caracol, sopa de torta de pescado, pescado frito Entre otros deliciosos platillos que disfrutan las familias hondureñas en esta época Música En el Parque Central Las Mercedes, Apacot, son los encargados de la venta de estas deliciosas comidas Aquí hacen parada obligatoria los turistas que viajan hacia la zona atlántica del país Para degustar de un delicioso platillo típico de Semana Santa Música Aquí podemos ver la deliciosa sopa de caracol Miren la deliciosa sopa de caracol ¿Cómo elabora usted la sopa de caracol? Denos un poquito, denos un poquito de los secretos que tenemos acá para elaborar la sopa de caracol Bueno, pues preparamos bien el caracol, va bien limpio el caracol De ahí lo condimentamos con sal de ajo, con especias, limón Y de ahí licuamos los condimentos y hacemos el caldito con coco y las verduras Para que quede este buen toque de sopa de caracol Y con el mondongo casi lo hacemos lo mismo igual Cocinamos con ajo, con culantro Y especias el mondongo, ablandarlo Por unas tres horas por lo menos en el juego Y de ahí preparamos el caldo con los condimentos licuados Y a preparar el caldo con coco también Como podemos ver la torta de pescado Acá estamos viendo otra sopa de torta de pescado Con maíz Cocino el maíz, lo muelo y hago Pongo el huevo a punto de nieve Le echo el maíz, perdón La masa Con condimentos también bien trituraditos Y de ahí hacemos las tortas Las empanizamos, las freímos Y de ahí hacemos el caldo con condimentos licuados también Los preparamos y con caldito de masa también hacemos el caldito Para que quede un poquito espeso ¡Latino! ¡Chino! ¡Chocie! ¡We have papa! ¡Viste todo el mundo! ¡Pequena! ¡Espinquefo! ¡Échase para acá! ¡Ay mamita! ¡Tanto en milla! ¡No te preocupes que te tengo! Sopa de caracol ¡Hey! ¡Wapareli con su! ¡Wapareli con su! ¡Wapareli con su! ¡Wapareli con su! ¡Yupi pa' ti! ¡Yupi pa' mi! ¡Uy! ¡Yupi pa' mi! ¡Wapareli con su! ¡Espuja! ¡Espuja! Ella lo que le gusta que le calienta en la cabeza Es por eso que cuando quiero degustar y compartir con mi familia De todo lo que ven aquí Este es mi lugar favorito Aparte lo que más me enamora de este lugar Es la amabilidad con que tratan a los comensales Y por supuesto el toque de amor con que preparan cada platillo En esta Semana Santa, mientras usted sigue disfrutando de la programación que nos tiene Teleprogreso Yo me quedo acá disfrutando un poco de todas estas deliciosas comidas que tenemos aquí en el Parque La Merced en El Progreso Lloro ¡Yupi pa' mi!